Good afternoon students. Today I'm going to give instructions for the week number four, so please pay attention. Aprendices, pues el día de hoy la idea de este video es darles rápidamente las instrucciones para la semana cuatro. Pues ya hemos venido trabajando en todas estas semanas de la misma forma, así que pues es muy rápido lo que les voy a contar, pero de todas formas es importante que sepan unas cuantas cositas. Primero pues, espero que hayan visto el cuadro de honor número uno. Este cuadro de honor tiene a las personas con las mejores notas de la semana número dos, es decir, de las actividades que tienen que ver con identities y pues esa semana que ya nosotros trabajamos ya. Entonces, segundo pues esperando que ya hayan terminado las actividades de la semana tres y pues ya algunos me han estado preguntando qué hacer en caso de que toque corregir o que en caso de que tengan una D en sus notas. Bueno, antes que eso quiero pues recordarles que para saber cómo o cuáles son las notas que tienen, pues pueden ir al botón llamado calificaciones. Ustedes al dar aquí, clic, les va a aparecer una serie de columnas y al lado derecho de cada columna pues una A o una D dependiendo de lo que tengan. Ya saben que si tienen A, quiere decir aprobado y si tienen una D, pues quiere decir que la actividad tiene errores que deben hacerla nuevamente o que deben corregirla. Bueno, para esta semana cuatro, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? El día de ayer les envié un correo donde les decía que debían entrar al botón materiales del programa. ¿Para qué? Para entrar al botón de materiales de formación y buscar el material de la semana cuatro. Aquí está, Materials, Semana cuatro, Learning Activity, Number three. Entonces, cuando dan clic en esta parte, les va a cargar una nueva carpeta, una nueva ventana. Y pues las imágenes que van a aparecerles va a ser un material interactivo, el cual se demora un cierto tiempo en cargar. Les debe aparecer esto primero hasta que llegue al 100%. Una vez llegue al 100%, pues ya ustedes tendrán acceso al material. El material es este, se llama My Family. Entonces aquí les dan las instrucciones, como siempre, para avanzar en este material interactivo. Es necesario que realice cada uno de los ejercicios propuestos y los valide con el botón Compare. Bueno, ya esta parte la hemos trabajado anteriormente, así que es igual. Y igual, esta parte ya se las pedí que la hicieran anteriormente. Bueno, ya lo que es el trabajo de esta semana consiste en lo siguiente. Vamos a ir al botón de Actividades, Units, y vamos a buscar la carpeta que diga Week for Semana cuatro. Cuando damos clic aquí, se nos va a abrir una nueva carpeta. Una nueva carpeta, sí. Y pues, primero que todo, les va a aparecer la guía de aprendizaje. No sé qué está pasando con algunos. Afortunadamente, la mayoría está haciendo todo bien. Pero hay algunas personas que están descargando esta guía y parece que no la están leyendo. O pues, están así leyéndola de manera errónea. Algunos, pues, en los espacios de las actividades me están mandando esta misma guía. No, realmente no entiendo. Y otra cosa, por ejemplo, entremos a la actividad de la semana tres, que tenemos que hacer tres evidencias. En la semana tres, tenían que hacer tres cosas, ¿cierto? Primero, tenían que hablar sobre la actividad de Sports, Animals, and Technological Devices. Tenían que hablar sobre la actividad de Personal Likes. Y tenían que trabajar en la actividad Interactivo at the Park. No sé, pero algunas personas estaban enviando lo que es Sports, Animals, and Technological Devices. Los mandaban en Personal Likes. Y las cosas que estaban en Personal Likes, las mandaban acá. Pues, esas personas tienen cero. Ya yo les había comentado que si no envían las actividades por los links correctos, no se les va a tener en cuenta lo que envían. Bueno, sigamos con las actividades de la semana cuatro. Para la semana cuatro es algo muy sencillo. Solamente vamos a tener dos actividades. Si ustedes leen la guía de aprendizaje, o si la descargan, les va a parecer que deben hacer tres actividades. Sin embargo, yo he decidido que nada más vamos a trabajar en dos. ¿Cuáles son? Primero que todo, la actividad interactiva llamada Yoko Family. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le damos clic aquí y se nos va a cargar una nueva ventana en blanco. Una vez se carga esta ventana, automáticamente tiene que aparecer una ventana con, que diga aquí en la parte superior, SCOM, y pues dependiendo del navegador. Esta ventana se demora varios minutos dependiendo de la conexión a internet que tengan. Así que si queda en blanco, esperen. Incluyendo a mí, incluyéndome a mí, me toca esperar siempre entre unos 10, 15, hasta 20 segundos a veces para que abra. Y cuando ya abran, pues simplemente ya ustedes saben cómo este trabaja. Le dan en Nest y empiecen a trabajar, a leer las instrucciones. Esto es un material interactivo. Recuerden que estos cursos virtuales, además de enseñarles inglés, pues la idea es que ustedes también aprendan a utilizar las herramientas de las TIC. Porque es importante que no solamente aprendan a hablar inglés, sino que aprendan a enrolarse en todo lo que es el mundo de la tecnología y de las herramientas que tenemos a disposición. Entonces hay muchas personas que dicen que la plataforma es complicada, que la plataforma es muy difícil. Pues yo los invito a que, pues, abran la mente y simplemente, pues, aprovechen este tipo de actividades que realmente, pues, les van a servir en un futuro para cualquier otro tipo de curso, cualquier otra actividad. Ya, pues, van a tener un manejo más eficiente de lo que es el internet, de lo que son los programas. Bueno, en fin, cuando terminen las actividades de este material interactivo, automáticamente les debe aparecer la nota en su libro de calificaciones. Pero como se han dado cuenta, hay veces en que la nota no carga automáticamente y algunas personas, muy juiciosamente, me han estado enviando los pantallazos que muestran que han completado este trabajo. Los que no, pues, esperar a que tengan una A en ese espacio, para que al final no, pues, estemos corriendo y tengan que repetirlo todo. Bueno, cuando ya terminemos esta parte, pasamos a la segunda actividad de esta semana. Es una actividad un poco más sencilla. Se llama Family Members. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar clic donde dice Download Descargar y nos va a aparecer la guía de trabajo. ¿Qué tienen que hacer? Aquí dice claramente. Por medio de una descripción física básica, presenta a los miembros de su familia en inglés e incluye algunas cosas que les gusta hacer. Realícelo de manera breve por medio de una grabación de audio o un video. Y en otro archivo, pegue fotografías de los parientes que detalló. Aquí dice, envía al instructor dos archivos de esta evidencia a través de la plataforma. Uno con las fotografías y otro con el audio grabado. Yo les doy una idea. Si ustedes quieren, pueden hacer una presentación en PowerPoint, donde pueden grabar audio al mismo tiempo que hacen las diapositivas con las fotos. Esa es una opción. Y solamente tendrán que mandar un solo archivo. O si quieren, pueden grabar un video en YouTube. Los que sepan cómo grabar videos en YouTube, pues saben que pueden hacer un video en YouTube por medio de diapositivas y sonido a la vez. ¿Qué quiere decir? Que pues, este trabajo de todas formas tiene que ser una grabación de audio. Ya ustedes verán de qué forma lo hacen. Hay una página en internet llamada Bocaru. La voy a colocar aquí. Bocaru. Donde ustedes pueden grabar su voz y después pueden enviar esa grabación por medio de la plataforma y pues será más fácil. Entonces, por ejemplo, en Bocaru, ustedes cuando dan clic aquí donde dice clic to record, automáticamente empezará a grabar lo que ustedes estén diciendo. Y al final, pues les va a arrojar un archivo o un link. El link es mejor porque ese link ustedes lo mandan por medio de la plataforma. Por ejemplo, ya tienen el trabajo terminado. Sea el archivo de PowerPoint o sea el video de YouTube o sea la grabación en Bocaru. Vienen aquí donde dice Family Members, dan clic. Y se va a cargar la ventana para que envíen lo que hicieron. Bueno, entonces, pues simplemente aquí dice examinar mi equipo. Aquí pueden cargar el archivo o, por ejemplo, si ustedes quieren enviar un link. Por ejemplo, cuando graban, esta página les da un link. Ese link lo pueden pegar aquí en comentarios y le dan enviar. Listo. Para esta semana 4 solamente tenemos esas dos actividades. Entonces ya saben. Trabajar en la actividad Yoko Family, que es la actividad interactiva y en la evidencia llamada Family Members. Entonces, ¿qué quiero adicionar en esta grabación? En las actividades de la semana 3 estábamos trabajando y en esta semana 4 lo que es la parte de Likes and Dislikes. Este es un tema que es muy importante en inglés porque es uno de los temas que más utilizamos cuando estábamos en nivel básico. A mí me gusta esto, me gusta lo otro. Los invito a que estudien por su cuenta, busquen, investiguen. Trabajo autónomo, muchachos. En este curso es importante el trabajo autónomo. Bueno. Bueno, ya sé que a algunas personas les falta por revisar la actividad de la semana 3. Son algunas pocas que faltan. De resto ya casi todo está listo, está todo terminado, está todo evaluado. Entonces espero que a este video les sea de mucha ayuda nuevamente. Y ya saben que cualquier duda o pregunta, pues me la hacen llegar. Ya saben, para la semana 4 solo dos actividades. Material interactivo Yoko Family y la evidencia Family Members. Que es una grabación de audio o video. Pero tienen que enviarme una grabación. Por favor. Entonces les des un feliz resto de tarde y que la pasen muy bien.